Y yo te miro siempre el Instagram, te doy un like y mi cuenta te da Paso la noche en el teléfono, pensar en ti nunca está de más Aunque pa' ti nunca soy prioridad Ay, estoy sufriendo por tu amor, me está robando la razón Me está llorando el corazón Ay, mami, ya me cansé de que te llame y tú siempre me cuelgues el cel Y que los mensajes de texto nunca lo ves De toda tu mierda te juro que ya me cansé, ay, yo me cansé Ay, mami, ya me cansé de que te llame y tú siempre me cuelgues el cel Y que los mensajes de texto nunca lo ves De toda tu mierda te juro que ya me cansé, ay, yo me cansé Mami que tú te estás pensando que yo quiero más coro contigo Después de esto te lo digo Fueron muchas veces las que tú jugaste conmigo Pero ya tú me das a mí lo mismo Que tú me escribas o que me llames al cel Ya me das lo mismo, no me importa cómo ves Ya me enteraré que por ahí andas soltera Buscando que como yo a ti alguien te quiera Ya más no te llamo, no pierdo mi tiempo Lo que por ti sentí ya fue desapareciendo Y qué bien se siente, yeah Qué bien se siente, yeah Me importa un carajo si te vas y no vuelves Ya me das lo mismo que te llames y me cuelgues Y qué bien se siente, yeah Qué bien se siente, yeah Ay mami ya me cansé De que te llames y tú siempre me cuelgues el cel Y que los mensajes de este son nunca los ves De todo tu mierda te juro que ya me cansé Ay yo me cansé Ay, mami, ya me cansé de que te llame y tú siempre me cuelgues el cel Y que los mensajes de texto nunca lo ves De tu mierda te juro que ya me cansé, ay, yo me cansé Ay, mami, ya me cansé Ay, mami, ya me cansé Yo no tengo tiempo pa' ti Díselo Ay, ya se acabó Ya se acabó tu tiempo Que tú quieras hacer conmigo lo que quieras Me importa un carajo si te vas y no vuelves Ya me da lo mismo que te llame y me cuelgues Y que bien se siente, yeah Que bien se siente, yeah DJ Naki Sammy, la melodía Pública Dominicana Colombia, otra vez Rompiendo Ay, mami, ya me cansé Ay, mami, ya me cansé Gracias.